¿Matemáticas o no matemáticas para hacer videojuegos? Ea el dilema. Si me preguntas a mí, Santi, quiero empezar el mundo del desarrollo de videojuegos, pero no sé, las matemáticas no se me dan muy bien. ¿Necesito matemáticas para hacer videojuegos? La respuesta es complicada. Es por eso que el día de hoy voy a compartir contigo las razones por las cuales realmente sí necesitas matemáticas, pero no como puedes estar pensando. Bueno, básicamente en esta ocasión voy a compartir contigo un ejemplo bastante palpable de cómo, sí, en ciertas ocasiones o anteriormente podría llegar a necesitar ciertas fórmulas y ciertas cositas matemáticas para hacer cosas bien puntuales en videojuegos, pero como hoy en día y cada vez menos requieres ese tipo de matemáticas complejas o ese tipo de fórmulas o métodos complicados. Y como a lo largo del tiempo te vas a dar cuenta de que una vez dominas el tema de la programación, la verdad, la verdad, la verdad, en la gran mayoría de los casos y en la gran mayoría de los juegos que capaz tengas en mente desarrollar, muy posiblemente te vayas a encontrar con cosas bien básicas en temas de matemáticas tipo multiplicación, división y sumas, suma, multiplicación, división y capaz en algunos temas bien puntuales necesites un par de conceptos más, pero pues no es nada del otro mundo y te voy a explicar cómo y por qué, ¿vale? Así que si de pronto en algún momento estás pensando en que, pucha, necesito muchas matemáticas para hacer videojuegos, tal vez no es para mí, si el tema de las matemáticas pues como que no te apasiona, voy a ser sincero contigo, a mí tampoco. A mí la verdad es que el tema de las matemáticas nunca me cayó del todo bien y en la universidad la verdad es que no me gustaban, ¿vale? Y con el tiempo me di cuenta de que realmente no requieres tanta matemática para programar un videojuego, la mayoría de los videojuegos, pero sí vas a tener en cuenta ciertas cositas puntuales. Entonces te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Imagínate, te voy a dar un ejemplo del antes y el después, lo que se hacía antes y las herramientas que puedes encontrar que te facilite el trabajo ahora, ¿vale? Y como en temas de programación realmente es mucho más fácil, lo facilita. Entonces, por ejemplo, digamos que yo necesito hacer un videojuego en el cual mi personaje tenga 500 de vida, ¿vale? Y digamos que esos 500 de vida yo necesite representarlos en una barrita, una barra de vida. Entonces, la idea, básicamente, el obstáculo con el que normalmente nos encontraríamos sería que, uy, necesito sacar el 100%, necesito sacar un porcentaje de esa cantidad, de esa vida, o sea, de esos 500, y plasmarlos en una barra, cosa que cuando tenga 500 me muestre la barrita llena, es decir, el 100%, y cuando esté a la mitad, pues me muestre el 50%, me muestre la mitad de la barra llena, ¿vale? Normalmente, ¿qué haríamos o normalmente qué solía hacer yo al principio? Yo me complicaba mucho haciendo, pues digamos, fórmulas y cosas y plasmándolas en la barra, pero la verdad es que no, es bastante sencillo. O sea, en esta ocasión en particular, sí necesitaríamos matemáticas, necesitaríamos sacar porcentajes. Una forma muy sencilla de sacar porcentajes simplemente te preguntas, a ver, si 500 es el 100%, entonces 50, ¿cuánto es? ¿no? Y eso lo montas en tu script de programación. Pero hoy en día la verdad es que cada vez más los motores de desarrollo y bijuegos nos facilitan ese tipo de tareas. ¿Cómo? Super sencillo. Resulta que en Unity hay una herramienta que se llama Slider, que es una barrita, ¿vale? Y queda perfecto como una barra de vida. Y tiene una pequeña herramienta que se llama valor máximo. Lo único que tienes que hacer es poner el valor máximo, la cantidad máxima de vida que tiene tu personaje. Y ya, y la barra solita te calcula, pues te muestra exactamente cuánto porcentaje, ¿no? De vida te queda, ¿no? Si te queda la mitad, te muestra la mitad de la barra y te llena. Entonces son ese tipo de cositas puntuales en las cuales descubres que el motor de desarrollo de bijuegos o ciertas estructuras de programación ya hacen esas cosas por ti. Lo único que tienes que hacer es aprenderlas, dominarlas y crecer con ellas. Entonces básicamente eso. La respuesta cortica es si necesitas matemáticas, pero para ser sincero contigo, realmente muy posiblemente en tu camino de desarrollar de bijuegos, no encuentres cosas del otro mundo. Lo que te comentan, multiplicación, división, suma, resta. Ya, entonces, pues, yo creo que en ese aspecto es bueno desmitificar ese, ese, como ese meme, ese mito que capaz pueda estarte limitando para desarrollar videojuegos. Vamos. Si eso es lo que te detenía, cero quejas de los cosas, a tomar acción, a tomar acción. Bueno, ya llegamos a los 5.000. Súper. Y si estás suscrito, gracias por suscribirte a esta comunidad, a la Boro Familia. Y si no, suscríbete. Vamos a seguir compartiendo cosas en el futuro. Bien, padres. Ahora, para celebrar el tema de los 5.000 suscriptores, la verdad es que pienso que es una excelente oportunidad para compartirte esta, digamos, oportunidad especial de que participes o de que puedas entrar a la academia, donde no solamente tendrás acceso a todos los cursos que hemos hecho, sino que yo en persona te daré los trucos, estrategias y herramientas para que puedas desarrollar, dominar este tema del desarrollo de bijuegos, convertirte en un desarrollador de videojuegos. Indistinto del género, 3D, 2D, Shooter, MMORPG, te enseñaré la base detrás de todo videojuego, la gran mayoría de videojuegos, que si lo dominas, podrás ver tu videojuego realidad. Abajo en la descripción te dejaré el link y digamos a esta puerta especial, a este cupo especial para que puedas participar en la academia con más información y demás. Eso es todo en esta ocasión y sin más que decir gracias por ver.